Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo programa de Paso a Paso. Y ya es el quinto, estamos en el Ecuador y un día muy señalado. Es miércoles, miércoles de ceniza. Una fecha señalada en el calendario para el mundo cofrade. A partir de hoy restan 40 días para que llegue la Semana Santa. Y ahora, pues fíjense, correrán los días muy deprisa y llegará rápidamente porque va encrechendo la actividad cofrade. Y en un suspiro tendremos aquí el pregón y el domingo de Ramos. Me encuentro ahora mismo en la casa de la cofradía de Jesús Nazareno, apuntito de entrar dentro en el patio, porque están de cumpleaños. Celebran su 75 aniversario de la llegada de Jesús Nazareno, la nueva imagen que conocemos a la ciudad de Úbeda, nacida de la mano de la gubia de Jacinto Higueras. Así que la cofradía nazarena de la ciudad de Úbeda, a la que se le profesa a Cristo, a Jesús, se le profesa infinita devoción, lo quieren celebrar de una forma especial para que quede constancia de este 75 aniversario. Y lo primero que vamos a hacer es entrar y ver esa gran lona, ese gran cartel, esa gran imagen identificativa de este 75 cumpleaños de la llegada de Jesús Nazareno a la ciudad de Úbeda. Así que si me acompañan verán que es magnífica y excepcional y que casi Jesús está andando por los claustros de la Basílica. Pero no les cuento más. Vénganse conmigo. 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 ¡Adiós! Antonio José, a quien tenemos con nosotros y que ya se acerca. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues efectivamente esto no es una composición, ¿eh? No, no es una composición. Fue real, sucedió el 25 de octubre, coincidiendo con el cambio de vestimenta que tiene la imagen con motivo de noviembre, la festividad de los lutos. Y bueno, pues aprovechando de que se bajaban imágenes, pues aprovechamos para ya bajar Jesús, San Juan y la Verónica y la Virgen. Y reclarar esta escena, que es impresionante. Vamos, aquel momento fue inolvidable para los que estuvimos allí. Me lo creo. Tuvo que ser excepcional, ¿eh? Colocar a Jesús, a la Virgen, a San Juan, a la Verónica y luego los hermanos que se vistieron con sus túnicas, las sacaron, las tulipas, ¿verdad? Quisimos que de alguna manera los hermanos de Jesús estuvieran ahí representados. Bueno, tenemos un representante de los niños con su varalillo de medalla, de trompeteros, de tres tulipas. Y bueno, aunque faltan muchas personas que participan, pero bueno, ahí estamos representados todos los que participamos en la procesión de alguna u otra forma. Pues sí, la verdad es que es una representación muy digna. El espíritu está ahí, ¿verdad? Y el espíritu de todos los hermanos estaba ahí presente. Incluso los que ya no están con nosotros, pues en la forma de la lápida vacía del claustro de Santa María. Claro que se ve por ahí. Que se ve ahí con las letras que tiene grabadas. Bueno, un digno cartel para un cumpleaños bonito, ¿verdad? Sí, hombre. Nosotros queremos hacer este 75 aniversario por una efemeridez muy especial, ya que recordando todo el esfuerzo que se hizo para resurgir a la cofradía de las cenizas. De cómo esos hermanos valientes, pues tiraron para adelante y sacaron adelante la imagen de Jesús y ya después, posteriormente, las otras imágenes. Claro que, bueno, el dulce nombre de Jesús cuando fue destruido, ya sabemos todos por mor, no vamos a recordar la historia porque todos los conocemos, fue destruido, pero bueno, no se destruyó esa fuerza interior que había. Esa fuerza de la devoción que había Jesús, vamos, permaneció durante ese periodo tan difícil y ya, gracias a Dios, pues, es mejor imagen para sustituir a la anterior. Muy bien, estupendo. Bueno, pues, la cofradía ha preparado una serie de actos, pero claro, eso no lo va a contar Sergio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es también miembro de la comisión y hemos preparado una serie de actos para celebrar la efeméride, que vamos, que comienzan ya, ya han comenzado. Efectivamente han comenzado. Bueno, ha encantado, el cartel ha encantado, el que quiera puede hacerse con uno, ¿verdad? Claro que sí, vamos a vender la cofradía por un precio de dos euros y, hombre, para mí una satisfacción que haya gustado este cartel, el mejor premio, es que los hermanos de Jesús, pues, estén satisfechos con esta imagen para representar la efeméride. Muy bien. Va a ser un bonito cumpleaños, ¿eh? Sí, bonito y especial, esperemos. Especial. Sí, hombre, que sea una renovación del compromiso de los hermanos de Jesús, igual que después de la guerra, pues, retomaron ese compromiso con la fe que le tenía. Exactamente, coges carrerilla y decís, seguimos. Tira hacia adelante, que nos espera un futuro complicado y tenemos que tener fuerza. Bueno, ahí está, y los jóvenes, ¿no? Ahí estamos empujando como podemos y tirada hacia arriba a la cofradía, que está a la altura de lo que es la Semana Santa de Ubeda. Bueno, pues, charlamos, charlamos enseguida con Sergio para que nos dé más detalles de todos esos actos que se han preparado con motivo de este 75 cumpleaños. Así que los nazarenos, disfrutando y viviendo muy intensamente la llegada de Jesús Nazareno hace, pues, fíjense, 75 años ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta la sabiduría popular, amigos, que cuando llegó Jesús Nazareno en 1941, la nueva imagen a la ciudad de Úbeda, donde fue trasladado fue a la Iglesia de Santa María. Y en ese momento se estaba celebrando misa. Bueno, pues, ¿cuál sería el revuelo? Que los feligreses que estaban escuchando misa dejaron de escucharla y estaban pendientes de la llegada de Jesús Nazareno hasta el punto de que fue llevado hasta la sacristía. Y todos los que estaban escuchando misa se fueron a la sacristía detrás a ver ese momento histórico y a participar del mismo y a conocer cómo era la nueva imagen de Jesús Nazareno. ¿Qué pasó? Pues que el cura tuvo que parar la misa y también irse a la sacristía. Eso cuenta la sabiduría popular. Yo creo que es muy sabia y que hay mucha verdad en ello, pero no es nada constatable ni riguroso. Nosotros se lo contamos para que ustedes lo sepan. Es algo que envuelve a este cumpleaños de Jesús Nazareno. Así que, para hablar de los actos preparados, tenemos con nosotros a Sergio y a Paqui, como ya les decía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Maritere. Bueno, muchas cosas preparadas. Ya han empezado los actos. Dieron inicio allá por el mes de enero con la adoración nocturna, ¿verdad, Sergio? Efectivamente. Algunos de los actos maritere comenzaron ya en la pasada novena, como fue una vigilia de adoración nocturna junto con la sección nocturna de la adoración de Úbeda. Fue el primer viernes de novena y con eso se empezó, en parte, los actos conmemorativos para celebrar el 75 aniversario de la llegada de la imagen de Jesús. Muy bien. Recordamos que la adoración nocturna está hermanada con la cofradía de Jesús Nazareno, pero además hay más actos, ¿no? Cuéntanos, Sergio. Sí. El pasado domingo, en el Hospital de Santiago, presentamos todos los actos junto a la presentación del cartel conmemorativo. Y, como habéis comentado antes, la meditación de Manolo, la magnífica meditación de Manolo, al cual estamos muy agradecidos que aceptara el encargo. Y creo que toda la cofradía estamos muy satisfechos y muy contentos de poder contar con una meditación como la que hizo él. Y, como decía, durante la presentación de los actos comentamos que la próxima semana, este sábado ya, tendrá lugar en la Capilla de Jesús un concierto del grupo Llama de Amor Viva. Y, además, intervendrán poetas uvetenses como son Antonio del Castillo Vico, María del Rosario Martínez Elvira y Eli Hortelano Moreno. Así, entre poesía y poesía, el grupo irá interpretando algunas piezas. La verdad que lo hemos organizado con mucha ilusión y pensamos que va a ser del agrado de todos los que asistan, porque se trata de un concierto íntimo, se va a hacer en la Capilla, con una luz bastante baja y pensamos que puede resultar muy emotiva. Muy bonito. Bueno, y luego ya llegamos a marzo, ¿no? Claro, conforme vaya pasando el tiempo se irán celebrando cada vez más estos. En marzo y, en concreto, en la procesión habrá algunas novedades. Pero eso no los cuenta Paqui, ¿verdad? Paqui, cuéntanos. Venga, pues vamos a intentar que sea una procesión un poco más especial. Hemos pensado, bueno, invitar a descendientes de Jacinto Higuera para que nos acompañen, también, por supuesto, adoradores de la sección española, de la adoración nocturna, y también tenemos previsto hacer interpretación de esa etas a lo largo del recorrido. Vamos a poner unos puntos un poquito más decorados nazarenos y desde donde podamos disfrutar de nuestro Jesús, pues cantándole esa etera uvetense. Muy bien, y así es emotivo, ¿verdad? Una procesión emotiva de Viernes Santo. Sí, y seguimos, ¿no? Seguimos porque la comisión, como en criterio, consideró que era importante también realizar algunas charlas de carácter formativo y durante el mes de abril, durante varios viernes, contaremos con charlas a cargo de Pedro Mariano Herrador Marín, de Arsenio Moreno Mendoza o de Adela Tarifa. Con lo cual, creemos que pueden ser muy interesantes, porque todos ellos abarcan temas muy relacionados con la cofradía, como puede ser la posguerra, la adquisición de la nueva imagen, las cofradías de Úbeda en general durante la Segunda República y el ambiente que había en Úbeda previo a la Guerra Civil. Y todo ello está enmarcado en la destrucción y la adquisición de la nueva imagen de Jesús, por lo que consideramos que pueden ser muy interesantes para todos los hermanos y esperamos que asistan a ellas. Muy bien, y ya después de eso, ¿hay parón o continuamos? Bueno, más adelante, en el Corpus, pues habrá una representación especial, como es este año para nosotros, por el 75 aniversario de Jesús, y ya una vez pasado el verano, durante el mes de noviembre, habrá una exposición en el Hospital de Santiago con objetos de Jesús y también un recorrido por la obra y por la vida de Jacinto Higuera, también un poco para dar a conocer en Úbeda, que ya es conocido, más que de sobra, por Jesús, pero también, ¿por qué no?, dar a conocer un poco su obra y su vida y también aprovechando que sus descendientes viven aquí, estamos intentando obtener toda la información posible, recuerdos y creemos que puede quedar bastante bonita. Muy bien, y ya casi cerramos, ¿no? Durante el mes de noviembre, perdón, de diciembre, nuestro medio pregonero, Manolo Madrid, presentará el libro de la historia de Úbeda, que qué mejor manera de medio concluir, porque terminará en la novena de enero, pero se presentará el libro con la historia de la cofradía y la verdad que estamos ansiosos, porque Manolo es conocedor de la historia casi mejor que nadie y pensamos que puede ser un libro súper interesante y, vamos, estamos deseando que llegue ya para tenerlo y recrearnos en leerlo. Y, como te decía, ya será en la novena de 2017 cuando se clausuren los actos del 75 aniversario. Muy bien. Bueno, sí, dime, Paqui. ...en el mes de septiembre, que será una fiesta que hemos organizado... Una fiesta especial, ¿verdad? ...una fiesta especial para conmemorar el 75 aniversario. Eso será en septiembre. Muy bien. Fenomenal. Bueno, pues ya ven, un calendario bastante completo. Y ya que habéis hablado de fotografía y exposición de fotos, pues yo me voy a acercar porque quiero mostrarle a la audiencia algunas de las instantáneas que reflejan cómo fue esa llegada de Jesús Nazareno a Úbeda. Me va a ayudar Antonio. Antonio, aquí las tenemos, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenemos. Ven por aquí. De la procesión de 1942, pues aquí podemos ver cómo Jesús Nazareno está pasando por la calle Obispo Cobo, en el antiguo trono que tuvo la cofradía anterior que tenemos actualmente. Claro, y que se ve, anda, que no se ve el ambiente antiguo. Sí, se ve el antiguo, bastante gente en la acera, el correo trompetero. Y aquí, bueno, tenemos dos instantáneas que son en el taller de Jacinto Higuera, que se puede ver cómo está con la talla original, sin vestir. Y cómo tiene el brazo, ¿verdad? Muy alzado, que luego tuvo que reestructurarse, ¿verdad? Porque le tapaba la cara. Y luego, posteriormente, Palma Burgos reestructuró la posición de los brazos. Vamos, lo dejó como está actualmente. Algunos piensan que fue una… vamos, que no estuvo bien el cambio de brazo. No fue aceptado. Claro. Y otros piensan que sí, que está mejor. Pero vamos, ya cada uno tiene su opinión acerca de aquella intervención. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a verlo como lo vemos ahora. Este es otro momento de la procesión. Sí, de 1942, pues ahí vemos cómo Jesús está pasando por la Plaza General Salud, la Plaza Andalucía. Ah, la Torre del Reloj, ¿no? La Torre del Reloj se puede ver al fondo. Sí. Y aquí, pues, dos instantáneas, en las que se puede ver, pues, Jesús con la túnica de los ramos. Y aquí es colocándolo en el baldaquino. Ahí colocándolo en el baldaquino, pues, subiéndolo por la zona. Una reliquia esa foto. Sí, una reliquia total, ¿eh? Sí, sí. Además, con personas… Conocidas. …y ligadas a Jesús Nazareno, Nazareno ya al máximo. Nazareno de pura cepa. Exactamente. Bueno, pues, amigos, así estamos compartiendo con la cofradía nazarena. Sus 75 cumpleaños, Jesús llegaba a Úbeda en 1941. Y como tuvo lugar el pasado domingo una meditación muy bonita por parte de Manolo Madrid, pues vamos a charlar con él un poco, pues, para que nos traslade algunos mensajes sobre este cumpleaños. Vamos subiendo, vamos subiendo. Vale. Menos pasos, menos pasos ya, hermanos. Menos pasos, hermanos ya. Seguimos, amigos, en la casa de Jesús. Seguimos conmemorando, celebrando este 75 aniversario. Precisamente el pasado domingo tuvimos la oportunidad de estar muy cerquita de los nazarenos para, pues, vivir con ellos esa presentación de actos y demás. Y Manolo Madrid fue la persona encargada de hacer esa meditación de este 75 aniversario, que yo siempre he dicho que son 75 años en la inmensidad de cuatro siglos o más de cuatro siglos. Así que, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Buenas, María Teresa. Buenas noches. Pues, fue una meditación densa, intensa, todo un recorrido por un momento histórico, porque la llegada de la imagen de Jesús Nazaret, ¿no?, de Jacinto Higuerra Úbeda, pues, llegó en un momento muy concreto, pero detrás tiene un precedente histórico también importante, ¿no? Claro, porque, aunque la imagen cumple 75 años, la cofradía no tiene 75 años. La cofradía, como tú dices, tiene mínimo 440, porque las primeras actas oficiales que se conservan son de 1576, no de 1577, sino de un año anterior a la erección canónica de la cofradía, y porque, posiblemente, la cofradía es incluso más antigua, de esos 440 años. Entonces, claro, la imagen lo que llega es recogiendo una herencia muy anterior a la imagen y un legado histórico que era mucho más importante que la propia imagen que se había destruido, aunque la imagen de Jesús que tenemos aquí, el cuadro, era, bueno, pues, la que había capitalizado y la que había hecho posible esa devoción inmensa a Jesús. Los 75 años, más de 440 años, no son nada. No es nada, nada. Pero lo que sí es, y muy importante, ese espíritu, esa devoción infinita, ¿no? Claro, yo lo decía anoche un poco, ¿no? La imagen de Jesús, no hay solución de continuidad entre la devoción de las dos imágenes. Sorprende un poco la naturalidad con la que los uvetenses que estaban acostumbrados a la otra imagen desde muchas generaciones, o sea, tú ten en cuenta que un uvetense que tuviese mi edad, a 40 años, en 1936, no había visto otra imagen de Jesús nunca, pero ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo, o sea, era imposible recordar desde cuando estaba la imagen de Jesús. Y como esas personas, cuando llega el nuevo Jesús, de pronto ven que es Jesús. Sin más, y la devoción se traslada íntegra desde una imagen a otra. No hay, no se puede decir, no, la cofradía decae, la devoción a Jesús decae, la presencia de gente en la puerta de la consulada decae, ¿no? Precisamente entonces, no, curiosamente, cuando decae este tema, entre las nuevas generaciones cofradas en las que la manera de procesionar de la cofradía de Jesús se ría un poco entre la nueva moda cofrada. Claro, eso es así. Pero hay que ver lo que lucharon y pelearon los hombres que les tocó vivir ese momento y la valentía que tuvieron para dar un paso al frente y decir, no, no importa el momento histórico que hay ahora mismo, la situación que vivimos, nosotros vamos para adelante y queremos que Jesús salga a la calle. Sí, es verdad, pero eso, yo ya me centré un poco en el tema de la cofradía de Jesús, que era la que nos ocupaba, pero es verdad que no fue solo patrimonio privativo de la cofradía de Jesús, es verdad, si me apura, la cofradía de Jesús incluso lo tenía más fácil que el resto de cofradías, puesto que al fin y al cabo Jesús era algo que era un poco como de todo el pueblo de Buda, pero cofradías como la de la Virgen de la Soledad, la angustia, la columna, la expiración, el santo entierro, todas esas cofradías en los años 40, en los años más duros quizás de la historia de España, se volcaron para recuperar todo lo que se había perdido en la guerra y gracias al trabajo de aquellos cofrades de hace 75 años, podemos tener hoy el patrimonio cofrade que tenemos, que es uno de los mejores catálogos de imaginería contemporánea que hay en España. Cierto, bueno, tenemos a nuestro Jesús, al que queremos mucho, de Jacinto Higuera, al que se le profesa una gran devoción, él era discípulo de Benyure y bueno, pues Jacinto vivió muy desde el corazón esta imagen, ¿eh, Manolo? Eso dicen las crónicas, que él, bueno, las crónicas y las fotografías que conserva la cofradía en su archivo, que él estuvo presente la mañana de aquel Viernes Santo, 11 de abril, cuando la imagen salió por primera vez en procesión y que le impresionó mucho la salida de Jesús, de su Jesús por la puerta de la Consolada, la primera vez que salió a las 7 de la mañana, curiosamente, porque la hora histórica de salida eran las 6 solares, entonces ya se había cambiado la hora oficial, las 6 solares eran las 7 de la mañana, la cofradía mantuvo la hora de salida tradicional y empezó a salir a las 7 y sí, dicen que se emocionó tanto, bueno, pues que contempló la salida de rodillas y llorando de emoción, lo cual da buena nota de la emoción que se tuvo que vivir aquel Viernes Santo, pensamos en la situación muy difícil que había vivido la ciudad y como todos aquellos mil adubetenses que se habían quedado sin su Jesús en 1936, de pronto lo tenían delante de él o otro Viernes Santo, o sea, es un momento emotivo. Y también, en esa meditación ha destacado mucho, Manolo, la necesidad de no quedarse en grasa, por decirlo de esa forma, que no nos distraigamos con otras cosas, ¿no? Sí, yo señalaba ayer que las cofradías, las cofradías de Jesús, pero a mí me parece que hay que hacerlo extensivo al resto de cofradías, ¿no? Las cofradías pudieron sobrevivir al cataclismo que supuso la guerra porque tenían el nervio de la fe, el músculo de la fe, el esqueleto de la fe, entonces sí, les quemaron las imágenes, los mantos, los tronos, que eran la grasa. Y ahora me parece que tenemos demasiada grasa y el nervio y el músculo y el esqueleto están ocultos debajo de eso y yo creo que lo que deberíamos es reflexionar sobre qué grasa es necesario que quitemos para que no nos convirtamos en charangas de carnaval, que no somos eso, y no deberíamos serlo, sino que sigamos siendo lo que hemos sido siempre y lo que nos permitió sobrevivir al hecho de la guerra civil. Bueno, pues por delante esperemos que un futuro espléndido, ¿no? Bueno, esperemos, mínimo 440 años, si 440 años nos han acabado con la cofradía de Jesús, esperemos que nos acaben los próximos 440, ¿no? Yo creo que no, ¿no? En eso insistías también tú. Eso depende de nosotros que estamos ahora en la cofradía y de los hermanos que nos sucedan. Si somos capaces de custodiar ese inmenso patrimonio espiritual, histórico y social que nos legaron nuestros mayores, pues seguramente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tatareñetos, cuando nosotros no estamos, siguieran siendo hermanos de Jesús. Por cierto, precioso lo que es la luna, ¿no? El cartel que conmemora este 75 aniversario en grandes dimensiones, precioso, ¿eh? La verdad es que la fotografía es espléndida. Yo creo, no es pasión de hermano de Jesús, pero creo que es una de las fotografías más bonitas que se han hecho nunca de la Semana Santa de Ubeda. Y mira que últimamente los fotógrafos están sacando fotografías realmente excepcionales, pero la verdad es que la gente yo creo que allá se emocionó mucho cuando lo vio, la cercanía de Jesús, la composición en el claustro, la luz que parece la luz del amanecer, la verdad, un cartel muy bonito. Una maravilla. Bueno, que no quiero despedir a Manolo sin decirle algo que yo es que a mí me emociona mucho, porque es que el abuelo de Manolo y mi abuelo, yo no sé si era tu abuelo materno o paterno. Mi abuelo paterno. Paterno. Mi abuelo Manuel. Manolo, que se llamaba también, y mi abuelo paterno, Julián, los dos, Manolo y Julián, formaban parte del mismo grupo de trompeteros porque ellos tocaban los lamentos. Y curiosamente, pues cuando terminaba la procesión del Viernes Santo, acompañando a Jesús, pues rápidamente encerraban a Jesús y se iban a tocarle a la Virgen de la Soledad. Bueno, ellos han compartido muchas cosas, a mí me lo cuenta mi padre, y bueno, que a mí eso me emociona, que compartamos abuelitos. Abuelos trompeteros. Sí, sí. Curiosamente, de mi hermano ninguno hemos salido trompeteros. Yo, de hecho, soy incapaz de sacarle una sola nota, ni un berrío a la trompeta, pero mi hijo la coge y es capaz de tocarla. O sea, esperemos que haya otro Manuel Madrid que le dé la trompeta de su bisabuelo. Que así sea, porque yo ya lo tengo complicado. Yo ya creo que no, creo que no, pero mis abuelos apuntan maneras, ¿eh? A ver si van juntos los corros de trompeta. A ver si comparten también, ¿verdad? Los corros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manolo. A ti, también. Muchas gracias. Y ahora nos espera Rafa Merelo, porque ha preparado un montón de estadísticas cofrades. Empezamos esta semana dos capítulos, en los que analizaremos las imágenes de más devoción de cada una de las capitales andaluzas. Para no alargarnos en exceso, vamos a dividir Andalucía en dos partes. La oriental, que trataremos hoy, y la occidental, que veremos el próximo día. Comenzamos con Almería, que es la ciudad en la que es más complicado establecer cuál es la imagen de Cristo con más devoción. Tenemos por un lado al Cristo de Medinaceli, que sale el Mércoles Santo con la cofradía del Prendimiento, y a que algunos lo conocen como el Señor de Almería. Tiene mucha devoción, mostrada sobre todo el primer viernes de marzo en su besapié. Por otro lado, el Cristo del Perdón, que sale el Marte Santo, con su cofradía, que podíamos calificar de corte uvetense, también arrastra gran cantidad de seguidores. La imagen más reciente de esta lista es un crucificado realizado por Francisco Palmaburgo en 1984, y lo pueden ver ustedes en su impresionante paso por las calles de Almería. Por último está el Cristo de la Escucha, una vocación legendaria que se remontaría a la época de reconquista de la ciudad, y que tradicionalmente era la imagen de más devoción de esta ciudad. En el resto de la ciudad de Andalucía ambiental es mucho más sencillo decir cuál es la imagen de Cristo con mayor devoción, como es el caso de la ciudad nazarí. En ella, el Señor de Granada procesiona el lunes santo con la vocación del Señor del rescate. Se trató de una bellísima imagen de Jesús, basada en medinacer y madrileño, con las manos atadas de corona de espina, atribuida a Bernardo de Mora, del siglo XVIII, y que fue titular de la extinguida confedida del prendimiento. Cuenta la leyenda que había por aquel entonces una monja que tenía visiones en las que hablaba con Dios. Una de ellas le preguntó qué imagen de las que había en Granada se le parecía más. Dios le respondió que la imagen del Cristo del prendimiento era la que más se parecía a su verdadera cara. No vamos a sorprender a nadie si le decimos que el abuelo es la gran devoción de Jaén. En su procesión de la madrugada moviliza a miles de personas, bien para acompañarle, bien para participar. La imagen es del siglo XVI y es atribuida a Sebastián de Solí, aunque una bella leyenda que cuenta como un misterioso anciano pidió alojamiento en una casería a las afueras de Jaén, conocida hoy precisamente como casería de Jesús. En la puerta de la casa le posaba el tronco cortado de un árbol y el anciano comentó a los dueños que podría hacer una talla de Cristo con esa madera y que solo necesitaría un lugar para trabajar. Se enceró en una habitación en la que no se escuchó ningún ruido, ni esa noche ni por la mañana. Los dueños decidieron al día siguiente entrar para ver lo que sucedía. La habitación estaba vacía, aunque nadie había visto salir a nadie de ese cuarto. Y en su centro había una bella imagen de Jesús Nazareno. Jesús Cautivo procesiona el lunes santo malagueño con decenas de miles de personas, literalmente, tras su paso en promesa. El traslado de la imagen de su casa hermandad el sábado de pasión es uno de los momentos más multitudinarios de la Semana Santa malagueña y el único, junto con el de Mena, que haré tan metido por televisión. Como el rescate granadino, la imagen está basada en el medinacer y madrileño y fue realizada por José Martín Simón en el año 1934. Pueden ver ustedes en sus pantallas cómo el cautivo llega a su casa del mandaco en el favor de su barrio La Trinidad y bajo miles de cabeles que le arrojan sus devotos. Resumiendo, en Andalucía Oriental las imágenes más veneradas en las capitales son dos cautivos, uno de ellos con el título del rescate, un nazareno en el abuelo y un crucificado del perdón. Dos de las imágenes son centenarias, mientras que la otra mitad son imágenes modernas que aún así han conseguido una enorme devoción. Dos de las imágenes Y nosotros seguimos, continuamos en Paso a Paso, amigos, volvemos a estar rodeados de arte, de mucho arte, y como pueden apreciar, esta Virgen lo dice todo, es la Virgen de los Desamparados. Y es una escultura que han realizado las hermanas Moreno, Esther y Laura. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis? Hola, encantada, encantada. Igualmente. Bueno, que es un sitio muy acogedor, muy bonito, lógicamente lleno de arte, porque es donde trabajáis. Aquí es donde trabajamos, sí. Un pequeño estudio que tenemos aquí en la calle Trinidad y ahora mismo es donde estamos trabajando, donde nos pueden encontrar. Muy bien. Bueno, está genial. Veníamos porque queríamos que nos mostraran esta preciosa Virgen de los Desamparados, que, bueno, pues es una gran obra, ¿eh? La verdad es que sí, es con la que empezamos. Digo gran porque para vosotros es importante, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí, es con la que empezamos a trabajar y le tenemos mucho cariño. Sí. Así que la tenemos siempre a nuestro lado y la que nos ayuda. ¿Y cuál es su historia? Cuéntanos. Hombre, pues queríamos siempre empezar un poquillo en lo que era la escultura y dijimos, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es una Virgen, que como es de candelero y eso, digamos que podemos desenvolvernos más haciéndola y eso. Sí. Y pensamos en ella y aquí está. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace que la hiciste? Pues hace tres años. Tres años. No hace tanto. No hace tanto. Sí, aquí en el… Fue aquí en Ubeda. En Ubeda, pero fue en otro sitio, ¿no? En otro espacio. Aquí en otro espacio, en otro espacio, pero en Ubeda. ¿Y por qué le pusiste la Virgen de los Desamparados? Hombre, pues las circunstancias también. En ese momento cuando estábamos haciéndola, pues perdimos a nuestra madre y… Ah, ahí. Pues también fue un sentimiento y dijimos, bueno, después le pusimos ese nombre. Sí, qué bonito. Entonces, fue un poco que nació del corazón por la situación. Sí, la verdad es que mi madre la vio empezar y eso y por desgracia se fue sin verla terminar. Y la verdad es que está dedicada a ella y por eso tenemos también tanto cariño. Qué bonito, qué bonito. Qué historia. ¿Y se parece? No, no se parece a ella, ¿no? No, no. ¿O inspiraste en alguien o en algo? No, el modelado lo hicimos pues viendo un poco las proporciones y qué cara le íbamos a poner y, en fin, un poco el sentimiento, pero no nos fijamos en nadie ni cogimos a nadie de modelo ni nada. Fue lo que os iba dictando las manos vuestra concepción del arte, ¿no? Exactamente, un poco idealizar lo que es, que es la figura de la Virgen y hacer lo más precioso posible, que es de lo que se trata y ya está. ¿Y con esta Virgen os vais a quedar o pretendéis, si a alguien le interesa, pues que… o le tenéis mucho cariño porque tiene mucha carga emotiva, eh? Después de tanto tiempo con nosotras y también las circunstancias en las que la hicimos, además, pues, está la cosa ahí un poco… Es complicado deshacerse luego de una Virgen que lleva mucho tiempo contigo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y esta sobre todo por las circunstancias… Sí, pero bueno, no hay problema, hacemos otras, ¿eh? Sí, bueno, yo ya sé que estáis dispuestas, que no hay ningún problema. Y además, es curioso porque me contabais que vosotras no sois muy dadas a esto de vestir, pero que, bueno, que con mucho esfuerzo lo habéis conseguido. Sí, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Para otras cosas no, pero para vestirla… Bueno, es que se necesita maña, hay que saber también, ¿no? Sí, hay que saber para… de todo hay que saber… Bueno, no ha quedado mal, pero… No, pero bueno. Así a base de ver, soy un poco autodidacta, ¿no? Vemos, también ponemos de nuestra cosecha, pero… Claro, porque cuando, hombre, es que cuando uno coge un trozo de tela y se pone delante a ponerle las cosas a la Virgen, pues tiene que saber por dónde tira, ¿no? Es complicado, es complicado. Y dice, bueno, ¿y ahora por dónde voy? ¿Y ahora qué hago? Exactamente. Pero seguramente una persona que se dedique a ello puede dirá, madre mía, lo que han hecho aquí. Pero bueno, que también han tenido que empezar. Claro, claro, diferente también. Eso es así, ¿no? Es así. Todo el mundo tiene que… cuando hace algo tiene que empezar. Sí, pero hay cosas que no me voy a dedicar a vestirla, no, no, no. Pero por lo menos las tenéis dignas, ¿verdad? Sí, hombre, para vestirla nuestra y si hay que presentarla, sí. ¿Y la cambiáis o no? Sí, de vez en cuando la cambiamos. ¿Sí? Tiene, yo creo, más ropa que nosotras, pero bueno. Bueno, eso también. Pero sí, la cambiamos. O la regalan, vosotros compráis… No, compramos de vez en cuando mejor algún retal de tela y de ahí le vamos haciendo… Sí. Por el hecho de cambiarla, porque también el polvo, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? En las casas, que… Claro. Pues la vas cambiando de vez en cuando y tienes que tener un poquillo para cambiarla. Y bueno, eso sí lo hacemos. Muy bien, estupendo. Bueno, estamos viendo también esta que es preciosa, que es una dolorosa, ¿no? Es una dolorosa, sí. Es una terracota policromada. Es también un primer busto que hicimos. ¿También es de los primeros? De los primeros. Y con la mantilla está preciosa, ¿eh? Sí, hombre, está ahí puesta de cualquier manera la pobre. Bueno, pero la parte esta tiene su causa de efecto, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Esta la hiciste también entre las dos o solamente una? Sí. Entre las dos, sí, siempre que trabajamos… Todas vuestras cosas tienen algo de las dos, ¿no? Sí, qué bien. Entonces, no sé. Aquí estamos tirándonos los trastornos a las otras. Sí. Ya será menos, ¿no? Ya será menos. Bueno, la Virgen es preciosa. ¿Está bendecida? No. No, ¿no? ¿Y tenéis intenciones? Queremos que la venga a un párroco y la bendiga, pero de momento… Bueno, que estáis con la vena artística. Bueno, vosotros os dedicáis a esto, ¿no? Pero que… Claro. Pero que bueno que la familia lo estáis potenciando mucho, esto del arte, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos gusta mucho. Mi madre era sobre todo la que más le gustaba, siempre estaba pintando. Toda mi vida desde que… Ha sido la que más nos ha inculcado esto de dedicarnos, sí. A ella le gustaba. Le gustaba muchísimo, sí, es verdad. Y la que más nos animaba siempre para tirar para adelante y… Sí. Por eso estamos aquí. Muy bien. Pues yo estoy convencida que vuestra madre está también aquí ahora, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. No solo participando ya de este momento, sino con vosotras, ayudando y empujando. Yo creo que sí, si no… Si no, complicado, ¿no? Sí, complicado, complicado. Tiene que estar, sí. Muy bien. Bueno, pues ya dejamos a nuestra audiencia que vea la preciosa talla, que es grandota, ¿eh? La Virgen. Tamaño natural. Tamaño natural, ¿eh? Yo no sé, unos cuantos más y la sacamos a la calle. Sí, ¿no? ¿Estáis dispuesta? Vaya. Bueno, pues ya está. Si eso es cuestión de ponerse. Ya, verdad. ¿Algún detalle que quieras que en principio, bueno, pues destacar de la Virgen para que se fije nuestra audiencia? Hombre, está hecha en madera de cedro, real, y en fin, que está de… Tiene unos ojos muy bonitos, ¿eh? Sí, son ojos tallados, no son ojos de cristal, las lágrimas sí son de cristal, el pelo de las pestañas es natural, está pegado pelo a pelo, no es una pestaña que comprache, sino que nosotros también hacemos las pestañas pegándolas pelo a pelo y, en fin, que tiene mucha hora. Y también tiene su pelo tallado y demás. El pelo está tallado, tiene su moño, con su recogido, con un detalle norofino. Muy bien. O sea, que está el detalle también. Claro, eso te iba a decir, que no se percibe tanto porque está vestida, pero bueno. Pero ahí está. Ahí está, no hacemos una idea. Muchísimas gracias por habernos dejado entrar en vuestra casa para enseñarle a nuestros amigos de paso a paso, porque les encantan a nuestros amigos y amigas de paso a paso ver imágenes, verlo todo, pues nosotros a por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, en un sitio que rebosa espiritualidad y cultura, nos encontramos ahora mismo, en la sala que los padres carmelitas han bautizado como sala de las ínsulas extrañas, un espacio dedicado, pues, a eso, a la cultura en su amplio sentido de la palabra. Y le viene que ni apelo, porque estamos realmente en un sitio donde el epicentro es San Juan de la Cruz, que al margen de ser el copatrón de la ciudad de Úbeda, pues ya saben ustedes, el carácter universal que tiene por su poesía, ¿verdad? Bien, pues, hemos escogido este espacio para charlar, para conversar con el hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, con Antonio Alberti. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien hallado. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues yo, encantada de estar aquí, rodeada de tanto arte, en una ínsula extraña. Yo no sé si tú te sientes extraño. No, extraño no. El convento donde está nuestro titular y tenemos una buena relación con los carmelitas. De hecho, ya has visto que hace un momento hemos estado saludando al prior del convento. Y me siento bien, me siento muy a gusto, como si estuviésemos en casa, que en realidad lo es, en nuestra casa. Bien, pues, Antonio Alberti, como yo les decía, es hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y concluye ya su periplo. Esta es su última Semana Santa. Son tres años de trabajo. Podía haber optado a otros tres años, pero ha decidido que no. Y no has querido. No he querido porque cuando me presenté, me presenté por un mandato. No tenía tampoco pensamiento. Hubo un antiguo hermano mayor que me dijo, primero echa los tres, pero no te tres años y luego ya veremos lo que pasa. Entonces, se ha cumplido una etapa. Tengo proyectos tanto en lo personal como en lo laboral y quizás salga fuera de Úbeda y entonces, pues, lo mejor es que continúen hermanos de la Cofradía que tienen ganas de luchar y de seguir para adelante. Bueno, tú me vas a dejar que te metas los dedos un poquillo, ¿verdad? Contabas además con ello. Bueno, Antonio, ¿han sido tres años complicadillos? Bueno, han sido complicados y no complicados. Son los años que me ha tocado vivir. La Cofradía tiene una vida y tiene una existencia. Entonces, hay etapas que son más tranquilas y etapas que son menos tranquilas. Estoy muy contento de los tres años que hemos echado y cuando uno hace balance tiene que quedarse siempre con lo positivo y con lo que he aprendido, aunque ha habido cosas malas, evidentemente. He conocido a gente que me merece la pena y que me la llevo como amigo de por vida, entre ellos a mi vice, a Chema y más gente. No soy yo mucho de personalizar, entonces, pues, me quedo siempre con lo positivo. Es bueno quedarse con lo positivo, pero tú entrabas con muchísima ilusión, porque esa es la verdad, y aunque te vas con amigos, pero también te vas con los esquemas muy diferentes, ¿eh? Bueno, diferentes. Me voy con lo que es ya el haber sido hermano mayor de la Cofradía y entonces las cosas… Siempre hay un antes y un después. Antes de ser hermano mayor ves las cosas de una manera y cuando estás llevando lo que es el rumbo de una Cofradía sales y las ves de otra manera. Pero no es que me vaya a disgusto o deje la Cofradía. Yo estaré siempre dispuesto a colaborar con la Cofradía cuando la persona que lleve en cada momento de la Cofradía me reclame. Bueno, recapitulamos un poco, Antonio. Vamos a recapitular el trabajo hecho. ¿Habéis conseguido todos los objetivos? Objetivos siempre quedan, porque uno siempre quiere más y más y más y más. Entonces, bueno, le dimos en su momento una vuelta a la capilla. Hemos hecho más cosas, nos centramos también en la labor de caridad, que fue lo que dije nada más en tras, que proventía trabajo y caridad. Y ha habido, dentro de la medida de las posibilidades, porque como ya te he dicho que son etapas las que se viven, ha habido etapas de mayor bonanza y etapas de menor bonanza, en las que podemos llegar hasta un nivel, no a lo mejor como se ha llegado en otros momentos de la Cofradía. Pero estoy contento. Bueno, en la memoria que se lea en la Asamblea General a los hermanos haré un balance de los tres años y diré pormenorizadamente qué es lo que he hecho. Pero en líneas generales hemos conseguido muchas cosas y estoy contento. Bueno, cuéntame alguna de ellas. Pues aparte del tema de la capilla, también se hicieron los… lo diré o no lo diré. Los candelabros que tiene la capilla se platearon. Hemos adquirido gran parte o la mayor parte de la decoración de la caseta es nueva. Más atributos de la Cofradía, como pueden ser en seres nuevos. Tenemos también la donación que nos hizo el año pasado el convento de un trozo de la casulla de San Juan de la Cruz y un relicario que hemos hecho, es proceso para la ocasión. Y seguro que me dejo cosas, porque es que no tengo aquí la lista, pero hemos hecho cosas. No es cuestión de venderme yo ahora de cara al público. No, estamos recapitulando, estamos analizando, estamos haciendo balance, ¿no? Porque cuando uno se marcha después de tres años y no hay continuidad, por lo menos por tu parte, si por otro, pues hay que hacer un poquillo de balance, ¿no? Y ver, echar la vista atrás y decir, bueno, pues las relaciones humanas han sido complicadas, Antonio. Me refiero no tanto con tu directiva como con los hermanos, aunque tuviste pronto dimisiones y demás, ¿no? Siempre ha habido, pero eso pasa en todas las directivas. Es que si nos ponemos a analizar lo que es la vida de una junta directiva durante los tres años en cualquier Cofradía, no en esta, ni en Úbeda, ni en Jaén, ni en cualquier parte, pues la vida de la Cofradía hace que haya gente que entre, gente que salga, gente que discrepe con las ideas, pero es que es lógico. Yo también te dije, cuando estábamos preparando la entrevista hace unos días, que para mí tienen valor los 508 hermanos que creo que somos, 490 y tanto, 496 de pleno derecho. Entonces, tanto el número uno como el 496, siempre que exprese con respeto y con educación su opinión, nosotros la escuchamos. Entonces, habrá habido veces en las que le hayan gustado algunos hermanos las cosas que hayamos hecho y otras veces que no, como nos puede gustar a nosotros el día de mañana ciertas cosas que haga la junta directiva que vengan, pero no pasa de ahí. ¿Y te has sentido alguna vez incomprendido o más de una vez? No he incomprendido, no. Ya te digo que hay que asumir las críticas. Las críticas están ahí y son como son. Unas veces sirven para hacerte cambiar de opinión, no cambiar de opinión, sino ver las cosas y reflexionarlas de otra manera y a lo mejor cambiar tu forma de pensar y otras veces, bueno, pues no estás de acuerdo con el hermano o la hermana que te dice algo, pero eso no quiere decir que no podamos hablar. Oye, es tanto la cofradía, la quieren tanto los fundadores, que es una cofradía que están y me parece muy bien, ¿no?, que los hermanos tienen que estar ahí preservando y cuidando de sus cofradías, ¿no? Pero, ¿se nota mucho el peso en esta cofradía de los fundadores? No, los fundadores son parte importante de la cofradía porque la crearon y es una cofradía joven y como en todas las cofradías jóvenes, pues pasa lo que pasa y es que los hermanos mayores que me han precedido tienen su opinión y tienen su forma de pensar, pero más allá de eso, no creo que los hermanos fundadores quieran, al menos en mis tres años, no han influido en mi manera de pensar. ¿Y si ha influido, por ejemplo, en momentos difíciles? Porque, hombre, Antonio, eso no me lo pueden negar. Había un momento de cierta dificultad, complicadillo, que había que pelear, entre comillas, en fin, hablar, dialogar, convencer, ¿no? Ha habido que trabajar. Convencer tampoco. Ha habido momentos en los que ha habido que trabajar más que en otras etapas, por eso digo, pero de todo se sale y, bueno, no creo que haya mayor problema de eso, de que han ido surgiendo cosas, las hemos ido solventando lo mejor que hemos podido y desde aquí, si algo hemos hecho mal, nosotros pedimos, tanto el vicermano como yo, como el resto de la Junta Directiva, pedimos perdón y por si alguien se ha sentido ofendido. Bueno, son etapas, ¿no? Efectivamente. Hay que pasarla y ya está. Este trienio se ha pasado, vendrán otros tres años, pasarán cosas nuevas y dentro de tres años estarás seguramente diciéndole a Paco, haz balance y qué es lo que ha pasado y te dirá, yo creo, que más o menos lo mismo. Sí, ¿no? Pues no vale, que digáis lo mismo. Que parece que os tenéis aprendida la lección. No, no es la lección, pero es que cuando uno tiene una etapa tiene que quedarse siempre con lo positivo, porque si no, no puede ir hacia adelante. Pasa en una cofradía, pasa en la vida diaria y en general. Bueno, ya que has nombrado a Paco, para que lo sepa nuestra audiencia, Paco Leiva es la persona que encabeza la candidatura que se presenta a las elecciones en el seno de la Cofradía de la Buena Muerte, que tendrá lugar en el mes de abril. Les hablo de Paco Leiva, una persona muy conocida, un hermano de la Buena Muerte de toda la vida, además que pues sabe mucho de cartelería y demás, en fin, está muy presente en los concursos fotográficos. Como digo, una persona muy introducida y esa es la persona que se va a presentar junto con su terna y, bueno, a la que le deseamos toda la suerte del mundo, ¿no?, cuando llegue el mes de abril. Efectivamente. Las elecciones, como has dicho, serán en abril, el día 2, y los hermanos pues tendrán que ir ese día a votar a la Casa de Cofradías, que es donde se celebra la votación. Ya lo recibirán en la carta de Semana Santa, la hora en la que estarán abiertas las urnas y desearles a la terna que se presenta toda la suerte del mundo. Y tú ya pues afrontando esta Semana Santa, ¿no?, porque esta será la última. Sí, ultimando los preparativos, estamos, pues bueno, preparando la cartelería, preparando los enseres, encargando las cosas de procesión y la banda empezó hace ya, creo que son tres semanas, más o menos, los ensayos y están discurriendo las cosas con normalidad. Muy bien. ¿Te vas siendo más fuerte, habiendo crecido más, si te han abierto los ojos? ¿Cómo te vas, Antonio? He crecido como persona. Soy… Eso sí, yo hago balance y hace tres años yo era completamente diferente en ciertos aspectos, pero es que no sabría con qué tarde. Me ha aportado mucho y yo me veo otra persona, yo me veo diferente, pero me veo muy bien. Bueno, al final no se pudo restaurar el Cristo y vosotros queríais restaurarlo, pero al final no ha podido ser. Lamentablemente no pudo ser, fue uno de los proyectos que teníamos y, bueno, si lo tiene bien la próxima Junta Directiva, pues me imagino que una de las cosas pendientes que quedan es restaurar o darle una vuelta al Cristo porque le hace falta. Oye, Antonio, ¿están las cofradías hoy por hoy en un momento complicado porque la relación humana son complicada? Porque el ser humano lo complicamos. Y hablo en términos generales, ¿lo complicamos todo más? Sí, estamos en una etapa convulsa en donde, a mi manera de ver, luego habrá personas que digan que no, hay una crisis de valores muy seria, tanto en los religiosos, en nuestras creencias como cristianos, como a nivel social. Entonces, eso genera inestabilidad a la hora de desenvolverse la sociedad. Pero vuelvo a lo mismo, la historia es la historia, pasamos por etapas y nos ha tocado vivir esta y hay que vivirla lo mejor posible, desenvolviéndonos como lo que somos y de lo que formamos parte, que es de la Iglesia y como cristianos. Y tú te volverías a presentar, no digo en esta cofradía, no sé si eres, me parece que eres hermano de la expiración, ¿no? Soy hermano de la expiración y… Bueno, hablo en términos generales, volvería a dar el paso y decir, bueno, pues me gustaría ser otra vez hermano mayor. Soy hermano de la expiración y de la uncha oscura, pero de la expiración de cuna, desde que era muy pequeño. Entonces, no vuelvo, de momento no, ni creo que lo vuelva a hacer, porque, no sé, ya he desempeñado la función de hermano mayor y no me gustaría ser, nada más, no es que no me gustase, sí me gustaría porque ya te digo que la expiración la llevo muy dentro. Es mi cofradía de cabecera, como si dijésemos, porque me vio crecer. Pero he cubierto una etapa, la buena muerte es la buena muerte, he sido hermano mayor de la buena muerte y estoy muy orgulloso y muy contento y no, sinceramente, casi seguro, por no decirte que seguro, que no me volverá a presentar. Por cierto, ¿tú tocas la trompeta, la expiración o la has tocado? La toqué durante 14 años, sí, pero cuando empecé a formar parte de la junta directiva y ya me metí en el… Aquí, en la buena muerte, ¿no? Sí, tuve que dejarlo porque era también vocal de trompeteros y ya no podía compaginar una cosa con la otra, en fin, tuve que dejarlo. Qué bonitos los lamentos, ¿no? Los lamentos son muy bonitos, aunque hay gente que los ve como una cosa… no les gusta como suenan porque lo que gusta es… Es muy antiguo. Le gusta el esplendor de las bandas de cabecera, como puede ser la de la oración del huerto, la de la columna, la de la santa cena, la del borriquillo, pero bueno, es que el que lo vive desde que es pequeño y es su cofradía de cabecera, pues yo no cambio los lamentos de la expiración, no los cambio y me gustan los de Jesús, los de la caída, los de la angustia, en fin, los del Viernes Santo, que es típico de Úbeda. Exactamente, los lamentos es algo tan genuino de la ciudad, un tesoro para ti, ¿no? Sí, en mi ciudad, aunque yo nací en Granada, pero bueno, toda la vida he estado aquí en Úbeda y es la ciudad donde me he criado y vivo y la llevo pues como estandarte, allá donde voy. Muy bien, pues como buen huetense. Y hablando de tesoros, vamos a ver los tesoros escondidos, nos va a llevar, ¿no? Sí, ahora nos está esperando allí Chema y vamos a ver qué es lo que le pregunta. Bueno, allí vamos a ver unas imágenes preciosas porque los tesoros son excepcionales. Así que, pues nos tendrá que hablar de algún niño Jesús, digo yo, porque capaz es Chema, ¿no? Sí, capaz es, capaz es. Es un tío muy culto y sabe, sabe de muchas cosas y seguro que también te puede explicar la historia de algún niño Jesús. Pues lo vamos a poner en un compromiso. Bueno, vamos, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Como ven, amigos, estamos ante una mesa que era una máquina de coser y que se ha reciclado y se ha utilizado para los tesoros escondidos. Y aquí nos encontramos en este magnífico, que me traía a mí muy buenos recuerdos de mi abuela, de la máquina de coser de mi abuela, que digo que aquí estamos, en este magnífico museo de los tesoros escondidos, ubicado en el convento de las Madres Carmelitas. Y justo es que vengamos una vez más, porque además de ser un sitio precioso, se merece que todo el que no lo ha visto venga y descubra los tesoros que hay aquí escondidos, que son muchos. Y aquí tenemos a Chema. ¿Qué tal, Chema? Bien hallado, amigo. Muy buena. Bien, pues es verdad que aquí hay mucho escondido, más de lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, es un museo que no es tan conocido como el de los Padres Carmelitas, que lleva muchos años ya funcionando. Este lleva unos pocos menos, pero realmente atesora obras de arte maravillosas, magníficas. Y bueno, yo invito a toda la ciudadanía a que lo visite, a que se pase por aquí. Es pequeñito, pero realmente merece la pena. Bueno, para vosotros ha sido una parte, bueno, bonita, ¿no?, durante este tiempo que habéis trabajado con la cofradía, aparte de que está ligada, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros desde hace ya unos años estrachamos los lazos con las Madres Carmelitas. Como sabéis, hacemos una estación de penitencia, hacemos una pequeña parada, entramos al Cristo y a ellas le cantan. Es un acto siempre muy íntimo, que lo hacemos pensando en ellas. Muchas veces la gente se agolpa a las puertas del templo esperando ver algún espectáculo, pero realmente lo hacemos por ellas y para ellas, porque es la forma de acercar la cofradía a las Madres, ¿no?, ya que no ven al Cristo en todo el año y es una forma de que puedan tenerlo cerca y adorarlo. Ellas lo sienten desde muy dentro y fue un acierto desde la legislatura de Leo establecer este acto y nosotros, pues lógicamente lo hemos seguido manteniendo y me imagino que se seguirá manteniendo. Ya son bastantes años, ¿eh? Sí, sí, son ya bastantes años y, bueno, como todos los demás, pues volveremos a hacerlo, haremos parada aquí y las Madres siempre nos lo agradecen. ¿Con mucho silencio? Lo intentamos, intentamos porque muchas veces también los hermanos algunas veces no comprenden, no comprenden que el acto es solamente para ellas y muchas veces dicen, no nos ponéis de tal forma, intentamos ubicarlo en la plaza para que ellos también puedan ver algo, aunque se vea al fondo, pero normalmente es complicado organizar el guión en ese espacio de tiempo y aunque algunos se quejan, nosotros siempre intentamos hacerles ver que el acto es para ellas, paramos al Cristo y los entramos un momentito para que lo disfruten ellas. Sí, bueno está y bien está, porque, bueno, pues le dais ese tocito de calor, ¿no? Porque por muy buenos momentos no están pasando, ellas tampoco. No, ellas, la verdad es que nunca pasan por buenos momentos, la verdad es que no. Y, bueno, la venta parece ser que no marcha como marchó en tiempo hace ya años y nosotros siempre intentamos, bueno, desde nuestra humilde posición, ayudar a lo que podemos. Siempre la caridad normalmente la volcamos con ellas, la mayor parte. Sí. Y, bueno, allí donde podemos, pues las promocionamos y colaboramos en todo lo que… Las visitamos, si tenemos que arreglarle alguna cosa se la arreglamos, si tenemos que darle algún consejo, si tenemos que buscarle algún servicio, pues siempre estamos pendientes de ellas y a su disposición, por supuesto. Sí, bien. Fenomenal. Bueno, las cofradías, al fin y al cabo, tienen vocación de eso, de servicio, ¿no? Sí, claro, hombre. Lógicamente las más cercanas son ellas, aunque también nos centramos siempre en la caridad de una manera un poco más amplia, ¿no? La caridad siempre es la razón de ser esta cofradía, siempre lo ha sido. Nos gustaría siempre llevarla a un extremo mucho más amplio del que lo hacemos habitualmente, pero, bueno, las circunstancias son las que mandan y tenemos que seleccionar. Todo pasará, Chema, todo pasará. Sí, afortunadamente, bueno, los tiempos parece que… Las travesías del desierto duran lo que dura. Pero, bueno, yo, aunque esté mal decirlo, tengo que mostrar mi debilidad por ellas, si no tuviéramos caridad para nadie, ellas serían las últimas en verse perjudicadas. O sea, que siempre las madres carmenitas para nosotros siempre son algo especial y ellas lo saben y siempre nos van a tener a su disposición. De hecho, aunque dejemos la directiva, saben que pueden contar con nosotros, como de hecho cuentan con otros hermanos de la cofradía que han pasado por la directiva, que siguen ayudándolas, que siguen colaborando con ellas y eso pues la reconforta siempre y hace que nos sintamos orgullosos de la gente de la cofradía. Sin duda. Bueno, estábamos comentando cómo están aguantando los conventos de Núbeda cuando en otro sitio están desapareciendo, pero aquí están aguantando de una forma estoica. Hay que ver las monjitas, cómo están soportando, porque son ellas las que soportan los cimientos de los conventos. Sí, sí, yo siempre les digo a ellas que desde pequeño, pues a mí me ponían las inyecciones las siervas de María, las que había las de Santa María, y desde pequeño tengo una cosa especial con las monjas, ¿no? Y me está dando pena que las monjas vayan desapareciendo poco a poco, no solamente las de los conventos, sino también incluso las del colegio, las de Emilia Gross han desaparecido, desaparecieron en... Y bueno, aunque este convento todavía tiene un número considerable de hermanas, que no es lo habitual ya, en cualquier momento pueden decir, tenemos que reagruparnos e irnos a otro sitio, y bueno, con los frailes no tenemos ese miedo porque siempre han dicho que al ser el convento donde murió San Juan de la Cruz, sería el último que cerraría los carmelitas, pero con las monjas no ocurre lo mismo, no sabemos si correrían la misma suerte. Desde luego, por nuestra parte, no vamos a ahorrar esfuerzos en ayudarlas siempre que podamos y siempre que lo reclamen. Sí. Bueno, pues hay que estar preparados para todo, ¿no? Para lo que venga, que si tarda mucho en el tiempo y si no sucede, mejor. Yo lo espero porque no sé qué haría si lo dulce de estas monjitas. La verdad es que esta Navidad me he puesto fino. Pues están muy ricos, ¿no? Hombre, buenísima, buenísima. Mi hija con las pastas de chocolate y yo con los mantecaos y con los nevaditos, sobre todo, que me encantan. Hemos hecho historia esta Navidad. Sí, bueno, bueno. Y todas todavía me quedan, pero es que no estamos abastos y la verdad es que… Ya está verano, ya duran hasta verano. Bueno, Chema, que tú también te vas. Llevabas nueve años trabajando y ya decides que tu etapa ha concluido, ¿no? Sí, ya ha llegado el momento. Es que estamos, amigos, en tiempo de despedida. Este año está habiendo muchísimos movimientos dentro de las cofradías. Unos van, otros vienen, otros se presentan a la reelección. En fin, está habiendo mucho movimiento para la vez vida, ¿no? Porque las cofradías, al fin y al cabo, son entes vivos, ¿no? Pero, bueno, que tú decides también dejarlo. Sí, yo llevo ya nueve años. He estado con tres directivas, ahí en primera fila casi, desde que entré. Y, bueno, pues, suena mal decirlo muchas veces, pero estoy cansado. Claro. Estoy cansado y, especialmente, esta última legislatura ha sido bastante complicada, por muchas circunstancias, que tampoco vamos ahora a explicar. Pero creo que ha llegado el momento de que otros hermanos nos releven. Eso, sin duda alguna. Lo que a mí me preocupa es la juventud, que creo que nos falta juventud que venga por detrás. Los relevos no se presentan como novedosos. Son gente… El relevo que se avecina, si sale adelante, no son nuevos. Son hermanos que ya han trabajado por la cofradía, que ya en su día han ocupado cargos directivos, que me parece muy bien que queden el paso, porque si no lo da nadie y lo han dado a ellos, pues, ole, ¿no? Pero creo que falta gente joven. Creo que sería una de las líneas para emocionar en la próxima legislatura, trabajar el sector joven, ¿no? Nosotros también tenemos almea culpa por la parte que nos toca. A lo mejor hemos tenido que dedicar esfuerzo a otras cuestiones y no hemos trabajado ese aspecto, ¿no? Pero creo que debería ser una de las líneas de actuación fundamentales de la próxima directiva. Sí, bueno, pues, ya está. Veremos a ver, ¿no? Cuando se produzca ese cambio, ya hay que esperar a que se desarrollen los acontecimientos. Muy bien, Chema. Bueno, te íbamos a pedir que nos explicara algún niño Jesús, pero me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, yo experto en arte sacro no soy, la verdad es que… Bueno, tenemos una custodia preciosa, ¿eh? Aquí. Sí, yo admirador y enamorado del arte, sin duda alguna, pero no controlo yo la materia. Él los nevaditos. No me voy a meter en camisas de once varas, lógicamente, ¿no? Y preciosas las dalmáticas, ¿eh? Sí, no, sí, la verdad es que aquí es todo maravilloso. Y me supongo que tiene toda su explicación y toda su historia, pero no sé si yo me he indicado. Bueno, ya hemos venido en algunas ocasiones y lo han explicado personas que se dedican a esto. No he dejado de ser una broma, como eres muy aficionado a la música, ¿tú te atreverías a poner título a este final de ciclo de tres años, Chema? Sí, sí, sí. Llamando a las Puertas del Cielo. Sí, ¿no? De Bob Dylan, sí. Sí, sí. Totalmente, pero ya te digo, en su versión de los rolling. ¿Versión de los rolling? Que me gusta más. Más cañera, ¿no? Más cañera, más cañera. Pero sí, sin duda alguna, llamando a las Puertas del Cielo, sí. Bueno, pues no está llamando a la puerta, pero lo vamos a llamar nosotros. Así que, para despedirnos también con él, con Antonio Alberti, ¿tú también vas a llamar a las Puertas del Cielo o no? Yo sí, vamos a ir los dos agarrados de la mano. ¿Cómo hemos ido estos tres años? Tipo rolling, ¿no? Ya te lo he dicho antes, me llevo un amigo y si no hubiese sido por él estos tres años no hubiesen sido posibles. Bueno, yo creo que ha hecho un máster más de psicología, ¿no? Sí, en cierto modo sí. Sí, la verdad es que he aprendido bastante en estos tres años, no solamente a nivel cofradiero, sino en la vida en general, pues me han enseñado muchas cosas los hermanos que forman parte de esta cofradía, la verdad que sí. Sí, te han enseñado. Sí. Dime alguna cosita y nos vamos. Bueno, yo siempre me quedo con lo positivo, nunca me quedo con lo positivo. Sí, eres un hombre positivo. Sí, hombre, yo he encontrado amigos importantes que están haciendo cosas muy buenas por mi familia, se lo agradezco desde aquí, él sabe quién es, uno de ellos. Y, bueno, no quiero decir nada más, simplemente que, bueno, todos los hermanos, todas las juntas directivas han hecho lo que han podido, se han implicado y siempre creo que han mantenido una línea más o menos coherente con la cofradía y espero que en esa línea siga, ¿no?, sobre todo en su relación con estos dos conventos, con las monjas, sobre todo y con las frailes, que son nuestras dos principales fuentes de energía. Y de inspiración, sin duda. Bueno, pues yo espero que nosotros nos veamos mucho y así será. Muchísimas gracias a los dos. Un segundo. Sí. Un recuerdo muy especial, ya que van a ser las últimas palabras, espero que digan en la televisión. Que no se sabe, a lo mejor las dice, pero en calidad de otra cosa. Efectivamente. Eso es. Como hermano mayor, ¿vale? Exactamente. Entonces, quiero tener un recuerdo muy especial a los hermanos que están mal de la cofradía, que lo están pasando mal y están enfermos, que, bueno, no quiero particularizar en nadie, pero que sepan que pedimos por ellos y que estamos con ellos, ¿vale? Pues nada, el corazón del Cristo de la buena muerte con ellos. Y muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Paso a Paso, amigos. Seguimos. Paso a Paso Paso a Paso Paso a Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso Paso a 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 Paso esta semana en nuestra mesa no tenemos nada vamos a tirar más bien de las imágenes puesto que los instrumentos los iconos que queríamos traer pues son demasiado grandes y demasiado importantes como para ponerlo aquí en un plato bien yo hoy les voy a contar una historia concretamente hace unos dos años revisando la catedral de jae tuve la suerte de encontrarme el primer horario de semana santa que se conserva de úbeda concretamente del año 1614 ya sé que muchos de ustedes estarán deseosos de saber lo que dicen no se preocupe que en el anuario de semana santa lo van a poder leer transcrito porque además es un juicio y en ese juicio el presidente el hermano mayor de la veracruz cuenta cómo son todas las cofradías bien lo que sí me interesa y es lo que les voy a comentar hoy la idea que nos da de cómo salían esas cofradías y nos habla de la cruz jurisdiccional que es la cruz jurisdiccional bien cada digamos cada templo según la importancia que tenga tiene en su altar una cruz que nos indica lo que es la cofradía en el siglo 17 en úbeda estaban las cinco que existían estaban todas en convento pero los conventos de puertas para adentro son de clero regular es decir de los frailes pero cuando una procesión tiene que salir a la calle entra en la jurisdicción de una colación de una parroquia un clero secular que pertenece a los obispo entonces la costumbre era que las parroquias cada parroquia que tenía su cruz una cruz con una macolla en la que se ponía el color litúrgico del día y dos ciriales eran las que iban anunciando el paso hasta tal punto de que por ejemplo cuando la sangre salía el jueves santo por la tarde desde el convento san francisco cuando digo la sangre digo la primera columna y de la que surge la columna actual de úbeda hasta posteriormente se encerraba y a la tarde esa cruz que era la de san isidoro se iba al convento de la victoria para que saliera la veracruz bueno esto era así y sigue siendo así la cruz jurisdiccional sale en todas las cofradías como el instrumento que se coge de la parroquia de la colegiata de la catedral etcétera bien normalmente suele ir fuera de úbeda porque úbeda siempre suele ser más diferente en lo que se conocen como el inicio del segundo tramo una vez pasado el paso de cristo el inicio del tramo debil así suele ser común en sevilla en córdoba pero como digo aquí no es así quizás suele ir muchas veces detrás de alguno de los dos pasos siempre y cuando no existe digamos un lugar de banda si existe este lugar de tramo por ejemplo es respetado en la cofradía de la sentencia he dicho como en la cruz parroquial pero como digo hay muchas cruces diferentes por ejemplo si estamos en una colegiata en una catedral la cruz suele ser mucho más vistosa más rica si esa catedral tiene un arzobispo suele ser de doble travesaño cuando la vemos en una procesión al inicio de una misa es una inmediata presencia el arzobispo e incluso un triple travesaño conocido una férula es decir la cruz del papa del sumo pontificio romano dentro de esto tenemos una cruz muy peculiar en úbeda que desde el año pasado en que santa maría se convierte en basílica menor elevada por el papa francisco pues la cruz en este caso la de la colegiata se cambia por una cruz de basílica lo que se conoce como un conopeo es una cruz que tiene debajo de él de ella una especie de paraguas que viene a llamarse umbrela en dos colores en rojo y en amarillo o lo que se entendería en heráldica en gules y oro que son los colores de la antigua bandera de los estados pontificios no obstante si van a algunos otros lugares podrán ver que puede aparecer en blanco o incluso en blanco y amarillo cogiendo la bandera actual de la santa sede sin embargo los colores originales y los que se deben de respetar el rojo y el amarillo cuando una hermandad se encuentra en una basílica la saca a la calle el caso pues de la cofradía nuestras señoras de gracia el santo entierro jesús y la caída que son las cuatro hermandades que tenemos en la propia santa maría pasa en cualquier lado fíjense como en sevilla pues ese conopeo sale a la calle con la esperanza macarena con el cachorro con el gran poder y con la esperanza trinitaria recordando las cuatro basílicas que existen en la ciudad de sevilla y que dentro de ellas tiene establecida canónicamente una cofradía fuera de lo que es la provincia en la actualidad no podemos ver el conopeo en otros lados más allá de si salen alguna en jaén en la basílica de san hildefonso bien junto con el conopeo no aparece otro instrumento especial que hay en la basílica que el titinábulo yo les dije la semana pasada que nos quedaba una campanilla de la que yo tenía que hablar la que no se puede tocar nunca es un error de aquí lo digo el que cuando se vaya por la calle en una procesión cortejo litúrgico alguien vaya tocando el tintinábulo un baral alto con una campanilla y normalmente las dos llaves cruzadas del papa bien es una campanilla que nunca se toca aunque la llevamos en procesión se utiliza para anunciar la inmediata presencia del papa por eso está en una basílica una basílica no es más que un templo reservado a la santa sede es decir la que el papa nombra un rector y por la importancia del templo considera que en esa basílica pues hay que predicar lo mismo que ha dicho el papa en roma cuando hay una indulgencia en roma pues el que ha ido a esa misa en esa basílica la tiene también porque todo el mundo no puede ir a roma es bilingüe bueno más bien por cualquier idioma se puede utilizar en ella muchas cuestiones que tiene una basílica pero hay una especial al ser un digamos espacio del papa pues tiene que haber una campanilla que anuncie la presencia del papa esto venía a utilizarse en el vaticano sobre todo cuando el papa se movía por los diferentes palacios pontificios pues siempre delante iba un hombre con el tintinábulo para anunciar el inminente paso del papa y que todo el mundo se arrodillara cuando era necesario arrodillarse delante del papa costumbre que ya se ha perdido si bien cuando el papa visita una basílica pasa alguna vez alguna alguna visita papal pontificia entonces cuando se utiliza el tintinábulo entonces siempre tiene que estar en el altar o en una capilla reservada por si alguna vez el papa va para utilizarlo delante de él ese es el único momento en que se toca esa campanilla posteriormente para indicar que está en una basílica por supuesto que siempre está en el altar o cuando hay una sacramental como es una procesión pues se saca a la calle pero jamás se toca porque el ir tocándola indicaría que nos tenemos que arrodillar y no creo que tengamos la suerte a lo mejor la tenemos de que en alguna procesión de huedas pues no encontremos al papa francisco detrás del tintinábulo pero bueno ahora mismo creo que no es el caso y nada más pues hasta la semana que viene que hablaremos de otros iconos cobrades amigos estamos ya prácticamente en final de este programa de paso a paso y vamos a rematar como se suele decir porque es miércoles de ceniza con la hermandad de costaleros del santísimo cristo de la pasión ahora iremos a ver a ese magnífico cristo que cada vez despierta más pasiones y cada vez despierta más devociones en principio nos hemos venido a esta zona porque va a tener mucho que ver con el recorrido procesional el próximo lunes santo de la cofradía del cristo de la pasión así que tenemos a jesús y a jinés qué tal amigos cómo está bien hallado qué tal pasando más frío bueno yo creo que no es para tanto bueno sea como sea estamos pues después de casi un año de que procesionar el cristo de la pasión estamos con un cristo que ya lo decía yo cada vez despierta más devociones eso es lo que se pretendía cuando se encargó la nueva imagen que fuese una imagen no solamente bonita sino que transmitiese que despertase devoción porque no es solamente hacer una imagen perfecta y bien hecha sino que esa imagen tenga el efecto de hablarte de comunicarte de conectar contigo no y parece ser que se ha conseguido la imagen la verdad que cuando uno está cerca de ella pues conecta honesta no parece que te está hablando que se comunica contigo y una imagen devocional es lo que nosotros queríamos cuando se encarga una imagen siempre tiene el miedo esa inquietud de se va a conseguir o no se va a conseguir pero en este caso se ha conseguido si además las monjitas de santa clara os lo dicen no sí sí ellas dicen que todas las tardes después de misa siempre hay personas que se acercan a rezarle la imagen y que falta no falta el chorrillo de personas que van a verla de hecho este año habéis puesto en marcha por decirlo de esa forma o es un acto que habéis instaurado nuevo que es el besapié al cristo no si el año pasado estaba recién hecho recién terminado la hermana no nos dejaron pero teníamos la intención de hacerlo y no nos dejaron pero este año ya ya si se ha secado ya da tiempo a que se seque y vamos a hacer el besapié cuando habla de la hermana se refiere a la hermana moreno no las monjitas efectivamente la hermana moreno no nos dejaron el año pasado pero este año ya pues pues si lo vamos a realizar porque nosotros queremos hacer un acercamiento de la gente al cristo y del cristo a la gente y que se le desgaste no el tobillo como a jesús nazareno en este caso el pie que se desgaste que se quede la iglesia pequeña que sentó hasta que salga el hueso y después a restaurar no pues la verdad que sería maravilloso que en poquitos años haya que volver a restaurarlo porque sean muchos los besos que reciba ese pie es algo que por primera vez se hace ese besapié al cristo de la pasión hoy es un día muy señalado en la fiesta de los costaleros en santa clara miércoles de ceniza empieza la cuaresma ya son muchos años celebrando este día tan especial después ese acto de convivencia verdad con el ochillo es un día muy señalado si hoy bien sobre todo para el mundo cofrade también si el miércoles de ceniza para nosotros es el día grande de nuestra de nuestra hermandad de hecho es la fiesta es la fiesta principal entonces nos representamos venimos aquí celebramos la eucaristía antes de nuestro cristo y más grande que eso que celebrar la eucaristía con nuestros amigos de hecho perdona de hecho se escogió este día en el año 84 cuando se fundó la hermandad de costaleros o la asociación de costaleros porque era el inicio de la cuaresma no era aquello que más encajaba con nuestra con el espíritu de nuestra asociación primitiva que era el servicio el sacrificio ponerse a disposición del resto de las hermandades por eso se escogió este día y por eso es un día señalado para nosotros bueno y ustedes se preguntarán bueno y qué hacen hablando los costaleros de precisamente pues este sitio hablando en este sitio delante de la iglesia de san pablo bueno es que cambia el recorrido verdad si este año pues le hemos añadido un trocito más al recorrido de hecho prácticamente el mismo recorrido del año pasado simplemente cambia que cuando llegamos aquí a al conservatorio pues subimos a este lado del paseo de san pablo y venimos por aquí y paramos aquí en la puerta de los carpinteros y hacemos nuestra una estación de penitencia aquí en la puerta nos adentramos de esta manera en el barrio de san pablo que es nuestra sede nosotros pertenecemos a la parroquia de santamaría san pablo y ya de camino pues buscamos también callejitas más estrechas más por obispo toral si efectivamente salí a la rúa si lo que incorporamos esta manzana en la que estamos ahora mismo al recorrido que hicimos el año pasado y de esta manera lo alarga y un poco se alarga un poco más el recorrido y ya de camino pues incorporamos la iglesia de san pablo a recorrer a nuestra procesión para poder como ha dicho jesús rezar uno de los misterios del rosario en la puerta en la puerta lo vaya a rezar muy bien sí porque en un principio la intención era hacer algo en la basílica verdad hacer una estación de penitencia algún tipo de meditación reflexión no se hizo una propuesta pero bueno la cosa no ha llegado a buen término y no ha prosperado pues nada estaremos expectantes el lunes santo a ver qué tal verdad resulta esta ampliación de recorrido por cierto jesús en año de elecciones también bueno ya lo ven en las cofradías ya se lo decíamos que hay mucho mucha ida y venida las cofradías son lentes vivos y como tal pues tienen vida lógicamente hombre el tiempo pasa y ya hace tres años se han pasado volado tres años que estamos ya al frente de la hermandad se han hecho cosillas usando unos cuantos pasos y ya veremos lo que pasa de aquí en septiembre sí que se cumplen los tres años además se te ha pasado cada cosa rápido no te estás deseando de que haya elecciones para volver a presentarse se le nota que está deseando sí sí que es la ilusión de su vida además le pagamos bien y se siente recompensado tú que estás metido en este mundo que lleva este programa sabe cómo la gente se da tortas por ser hermanos mayores muy complicado porque hay que dedicarle mucho tiempo esfuerzo y no está mal la renovación la alternancia que vayan cambiando la alternancia en el gobierno siempre así buena bueno en este caso hablamos de cofradías está bien que vaya renovándose que entre en uno otro siempre hace falta sabía nueva para todo para todo hace falta sabía nueva y rejuvenece y ilusiones y empuje y todo claro porque se tienen nuevos proyectos y demás verdad y fuerza y nuevas fuerzas tiene como una energía nueva bueno pues nos vamos a ir a ver al cristo a santa clara porque qué sería un cuércoles de ceniza sin estar a la vera del cristo de la pasión pues faltaría algo no queremos que falte eso en paso a paso así que nos vamos a santa clara os parece pues vamos para allá lo que le decíamos amigos que veníamos a la vera del cristo de la pasión y a su vera nos encontramos en este miércoles de ceniza para despedir paso a paso pero nos queda alguna cosita como por ejemplo pues hablar de esa peana de la que ya se comentaba el pasado año porque bueno pues parece que se veía un poquito bajo en el trono al cristo y hay opiniones diferentes no porque jesús como que no la ve no yo lo de la peana eso depende del ojo desde que lo mire si lo ve desde el balcón dice pero bueno y como a que bien se le ven los pies pero el que lo ve desde el suelo dice es que no se le ven los pies pero que quiera ver los pies aquí los tiene la iglesia viene y los toca y le da un beso de hecho le vamos a hacer un beso a pie lo que le pasa a jesús es que hacer una peana supone dinero y supone trabajar vamos bien jesús lo cierto es que ahora mismo tenemos otra prioridad que es hacer la talla del paso queremos primero hacer la talla de terminarlo lo que es la canastilla y ya pues continuar con las luminarias continuar con la peana poquito a poco y además tenemos el pregón del costalero que será en marzo verdad si el día 5 de marzo sábado nuestro hermano juan portillo va a dar un pregón va a ser digno yo lo sé porque además confío mucho en él ya lo has visto tú y todo no yo no lo he visto yo no lo he visto es una una apuesta que ha hecho la hermandad por él y es un tío muy válido confía en él no sí yo creo que va a ser un pregón original porque juan el que lo conoce sabe que es amante de las tradiciones de uvedad como se suele decir un uvedicérrimo además está metido en todos los fregados la virgen de guadalupe en su cofradía de jesús en la nuestra colabora de costalero también con otras hermandades le gusta todo la toda la parte todo el mundillo interior de la semana santa y creo que va es una persona muy sencilla y además muy graciosa y creo que va a contar anécdotas y puntos muy divertidos bueno pues no se lo pierdan porque seguro que es divertido y bueno jesús que no hay ningún problema que si tú quieres descansar el relevo viene de camino y además es pelirrojo jose porque parezca que no es pelirrojo y bueno pues si se postula y bueno en ello estamos para echar una mano a la cofradía lo que haga falta estamos preparándonos para para ello para el relevo bueno de momento confío que eso va a salir relegido pero posiblemente tan claro sí ya lo que es posiblemente va a sacar fuerzas de nuevo va a tirar para adelante va a sacar este proyecto para antes en lo que hablamos de la de cerrar el paso de detallarlo yo creo que debe acabarlo él igual que cuando concluya ya todo el tiempo a ti hacer los cursos y entonces ya pues si yo sigo con fuerzas que espero que sí pues posiblemente pueda presentarme bueno pues nos vamos a despedir y vamos a dejar en este punto paso a paso hasta el miércoles que viene es un día muy especial para el mundo cofrade ya lo decíamos por aquello que empieza la cuaresma miércoles de ceniza nos vamos a tomarnos de los chios verdad en ese acto de convivencia que tenéis justo después de los chios cuando ya hayan caído unas cuantas copitas de vino jesús va a firmar la continuidad bueno yo si os parece de momento si me lo permití yo ya le doy un beso al pie del cristo me lo permití y me acompañáis pues vamos si vienen con nosotros pues venga en qué pie da igual da igual vosotros no besáis pues así amigos con este acto tan bonito verdad y tan pues significativo dentro de la semana santa de húmeda despedimos nuestro programa nos reencontramos el próximo miércoles y estoy convencida de que el cristo de la pasión seguirá con nosotros ayudándonos a seguir caminando en este tiempo de cuaresma y ya los días corrin cada vez más para llegar a la semana santa que es nuestro objetivo muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el miércoles que viene será hasta entonces adiós a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!